... Establecemos nuevamente este contacto desde Barquisimeto, en esta oportunidad estamos desde la sede de Avanzada Progresista en donde pues la dirigencia se está pronunciando con respecto a todos estos señalamientos que han habido la semana pasada con este nuevo diálogo que se inició, que algunos lo han calificado como una mala jugada hacia el proceso que ya se venía realizando en Oslo, ¿qué lo puede calificar Ángel Ocanto, dirigente de acá de Avanzada en Lara? Mira, el diálogo y el acuerdo firmado no es contra alguien, el diálogo es una manifestación más de hacer política con P mayúscula y nosotros de Avanzada Progresista y del bloque del grupo que está planteando el diálogo convocamos de manera nacional no solamente a que se organicen las universidades, se organicen las iglesias, los periodistas, las amas de casa debe haber meses de diálogo, bastante, eso debe proliferar a los fines de buscarle una solución organizada no una solución de intereses de partido, los partidos deben pasar a segundo plano y ver como superior la necesidad del pueblo de Venezuela, es decir, Venezuela está por encima de los partidos políticos no puede ser un grupo de cuatro partidos que se abroga la representatividad de un sector cuando nosotros prácticamente diciendo la verdad, es decir, los partidos políticos están sumamente desprestigiados y la gente reclama en los mercados, reclama en los abastos, reclama en los autobuses, reclama en las calles de que le evoquemos una solución al problema y no una solución de partidos, es una solución de ciudadanos ¿el diálogo en Oslo era diálogo de partidos? representantes de partidos, allí no había representantes del sector empresarial allí no había representantes de las universidades, allí no había representantes de la iglesia allí no había representantes de los periodistas que son importantes y que hasta muertos han dejado en la calle y enfermos y lisiados no puede ser posible que cuatro partidos se empecinen en querer apoderarse del país y para eso tiene que salir al paso la sociedad organizada nosotros no estamos planteando una lucha contra alguien estamos planteando una alternativa de diálogo que no perdemos nada si no se logra nada nosotros queremos, la peor diligencia es la que no se hace estamos convencidos, por ejemplo, con la salida de Edgar Zambrano que injustamente estuvo preso nosotros estamos felicitando esa salida de Edgar Zambrano que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y es un hombre que es equilibrado, es un hombre que le hacía mucha falta a la Asamblea Nacional porque es un hombre que concilia, es un hombre que dialoga, un hombre que no es violento y que no se da por ningún atajo a pedir golpe de Estado totalmente injusto la prisión de Edgar Zambrano ¿Cuál es la postura que tiene avanzada Progresista a nivel general sobre el TIAR? que ya hay una primera discusión sobre ello y la ciudadanía en general está solicitando el TIAR porque ya no cree en ninguno de los diálogos el TIAR seguramente se va a convertir en honor a la verdad y en otra desesperanza más nosotros no creemos en la aplicación del TIAR porque eso es una letra muerta yo recuerdo cuando la Malvinas que se logró con el TIAR, nada nosotros creemos que el diálogo hay que nacionalizarse somos nosotros los que debemos resolver los problemas de los venezolanos y no los chinos, no los cubanos, no los rusos y no los americanos está bien la colaboración que ellos dan para con nosotros pero no son ellos los llamados a resolver problemas son los venezolanos organizados en gremios, en partidos políticos, en universidades y las amas de casa Muchísimas gracias, eran las declaraciones que ofrecía entonces Ángelo Canto dirigente de avanzada Progresista en el Estado Lara en relación a estos nuevos diálogos que se han dado con el régimen de Nicolás Maduro ya están saludando esta iniciativa, rechazan la aplicación del TIAR y los diálogos que se realizaron en Oslo porque lo consideran diálogos de partidos políticos en la información que manejamos desde Barquisimeto a Estado Lara le invitamos por favor a que continúe usted con más de nuestra programación reporto para ustedes, Andreina Ramos ¡Gracias!